En este caso os vamos a explicar un programa para hacer capturas de pantalla y hacer anotaciones sobre esas propias capturas y publicarlas rápidamente en Internet para poder compartirlas con nuestros alumnos. Imaginaos que necesitamos una actividad en la que necesitamos de forma gráfica representar o visualizar algo y necesitamos hacer una captura. Podemos hacerlo con la combinación de teclas de nuestro ordenador o tener instalado en nuestro navegador Google Chrome una extensión para hacerlo de forma rápida y hacer anotaciones en ellas. El programa que os recomendamos es LightShot donde simplemente tenéis que ir a la tienda de Google Store en la Chrome Web Store y en el buscador poner LightShot. Es una extensión, al dar a buscar os va a aparecer que podéis instalar la extensión añadiréis la extensión a vuestro navegador de Google y posteriormente aparecerá que ya le tenéis añadido y en la parte superior entre las extensiones aparecerá esta. Cuando estéis en uno de los cursos o en una de las actividades y queréis hacer una captura de pantalla simplemente tenéis que dar a la pluma porque se representa con una pluma y tenéis que capturar aquella sección que queréis hacer una anotación. De tal forma que capturéis esta sección de la página en la que queréis hacer una anotación y os aparecerán esta serie de pequeños iconos. Imaginaos, voy a cambiar el color para que sea mucho más visual. Voy a ir hacia unos tonos más rojos y voy a aplicar. De tal forma que si quiero hacer alguna raya pues la puedo hacer. Si quiero señalar alguna zona porque quiero indicar donde pueden aparecer los cursos lo tengo puedo escribir perfectamente mis anotaciones de tal forma que podré hacer mis anotaciones o observaciones sobre la propia captura. Puedo hacer recuadros, puedo hacer anotaciones, bueno, lo que queráis. Y una vez que la tengáis la podéis descargar en vuestro ordenador para compartirla. Una función muy interesante es esta de subir directamente a la nube que tienen ellos. os aparecerá una ventana en la que copiéis la dirección y esa dirección que copiéis simplemente tendréis que ir luego a ella compartirla con vuestros alumnos porque vuestros alumnos verán la captura de pantalla que habéis hecho con las anotaciones que habéis hecho para explicarlo. O si queréis una serie de capturas que creo que queréis introducir en un mensaje o en el foro pues simplemente tendréis que descargar esas imágenes. ¿Cómo se descargaría? Pues mira, otra captura y así lo veis. Hago una captura veis la barra más grande daríais a guardar y os aparecería donde lo queréis descargar. Lo descarguéis en vuestro escritorio y posteriormente lo compartiríais pero ya con las anotaciones o con la captura o los fragmentos de la imagen que hayáis seleccionado. Una buena herramienta, la XOT para poder hacer capturas y anotaciones sobre las propias capturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!